Con el análisis, llevo un cabreo con el final del partido, que es que... ya está, o sea, ¿qué voy a contar? Pues el Atlético de Madrid ha salido bien, con su 5-3-2 habitual, primera parte muy notable. Bueno, pues siendo lo que hacen los equipos grandes, pocas oportunidades, marcarlas y defender de una forma bastante aseada. La segunda parte, pues ha tenido una ocasión el rayo al principio, pero el Atlético de Madrid ha tenido varias, con lo cual, antes ya de que se quedara el rayo con 10, pues sí que ha podido, a lo mejor, hacer el tercero, y luego ya con 10 se ha dedicado a jugar andando, caminando, con lo cual ha sido absolutamente insoportable. Porque la gente me está diciendo, ¿no? Es que cuando sale Lemar, cuando sale Saúl, vamos a dejarnos de nombres, macho, es decir, excepto los jugadores de la defensa, un Mario Hermoso, que lo ha hecho yo creo que bien todo el partido, un Coque que no ha perdido el tono, o Marcos Llorente, que tanto en el centro del campo como en la delantera, al final, pues siempre era un titán físico, un intento. La mayor parte de los jugadores, o sea, esas contras se han hecho caminando, se han hecho andando, y me he cabreado muchísimo, incluido, y destaco en particular, más allá de Lemar y tal, el propio Griezmann, Griezmann ha jugado caminando, la última parte que yo no sé si el solo se ha dado cuenta, y dice, coño, quítamelo y saca a Carlos Martín, para eso quítamelo. Entonces, absolutamente intolerable, absolutamente insoportable el final del partido, que bueno, que dentro de que hemos ganado, y eso está muy bien, nos quedamos a dos puntos del Madrid, etcétera, etcétera, diez puntos creo que la Champions, pues la verdad es que este final me ha enfadado tanto, que bueno, que me ha dejado una noche tranquila, me ha dejado cabreado, preocupado no, porque yo creo que ha sido tan evidente que esto lo van a corregir, ¿vale? Entonces, pues nada, esto no puede repetirse. ¿Qué más? Muy señorial la afición del rayo, con el respetuosísimo minuto de silencio por la muerte de la madre Correa. ¿Qué más? Y también, bueno, incluso hasta aplausos, que me parece un poquito exagerado, pero bueno, se agradecen cuando el bonito homenaje de Nahuel Molina a Correa. Y bueno, pues puntuaciones, venga, tres Mario Hermoso, dos Llorente y uno Coque. Hasta luego. Buenas. Me toca hablar del Cholo y creo que es un partido en el que se puede decir poco, porque yo creo que prácticamente ha estado muy bien el Atlético de Madrid. A mí me ha gustado mucho, sobre todo, el desempeño del equipo antes de los goles. En un campo muy difícil, por las dimensiones, es muy pequeño, y porque el rayo es un equipo muy intenso, muy impresionante, especialmente en su casa, aprovechando esa coyuntura, ¿no?, de su estadio. Pero la Edpia ha lidiado muy bien con esa dificultad. De hecho, ha sido mejor. Ha controlado el partido, ha controlado el balón, ha jugado súper rápido, a primer toque, con mucha habilidad, haciendo que los tres centrocampistas madridismo fuesen muy dinámicos, moviéndose, entrando por espacios donde no se les esperaba y haciendo que el equipo pudiese construir el fútbol de forma sencilla. Es un poco la culminación de lo que viene siendo el Atlético de Juegos Mundial, ¿no? Pero en un escenario particularmente complejo lo ha desarrollado muy bien. Así que, insisto, me repito un poco lo que he venido diciendo otros días, pero es que me gusta mucho esta versión del Atlético de Madrid. Después del gol, prácticamente no ha estado mal. Hemos visto un poco el reflejo de esa versión un poco especulativa del Atlético de Madrid, pero tampoco tanto como otras veces, porque la Edpia ha seguido saliendo con el balón jugado, jugando en corto, no abusando del pelotazo, incluso tomando algún riesgo en la salida del balón, que ha provocado una salida limpia y ha generado ocasiones de gol. El último tramo de la misma parte no me ha gustado, por esa parte un poco especulativa del equipo que no me gusta. Y en la segunda parte el problema ha sido más de gestión de la falta de mordiente, de la falta de mentalidad, no sé si ganadora o mentalidad, o de tener el gol en la cabeza. Es que me da mucha rabia ver cómo otros equipos llegan tres veces y te hacen tres goles o dos goles y la otra jugada es una parada del portero. Y la Edpia de Madrid parece que sale bien, genera ocasiones, pero la sacaba como en un rondo, como pasándosela o una absurdez que nos ha condenado a ese último tramo del partido en el que lo hemos pasado un poco mal. Yo no creo que sea algo que venga del banquillo, al contrario. Me parece que el equipo ha controlado el partido en todo momento, en todos los ámbitos y que se ha jugado lo que el Aleti ha querido. Es un problema más de jugadores, de mentalidad o de falta de delanteros con colmillo, que es algo que nos está penalizando no solo este año, sino también el año pasado. Pero vamos, en general, y digo, en la línea de lo que viene siendo habitual, bastante bien prácticamente y jugando al fútbol. Hola, Contuberniers, buena nit. Pues el partido, el rival, el Rayo Vallecano, un rival que empezó muy bien la temporada, que juega con mucho atrevimiento, con una plantilla que tampoco es la mejor, pero su entrenador lo intenta todo. Y bueno, eso ha sido un poco lo que han hecho hoy también. Han intentado jugar a por todas, han jugado bastante bien la primera parte, nuestros dos goles les han descolocado, se han quedado con uno menos y no han desistido. O sea, que me ha parecido un equipo muy valiente, que lo intenta, que lo pelea y que al final nos ha hecho sufrir. O sea, que bueno, me parece que tiene bastante mérito y ojalá se salven. Hasta luego. Hola amigos, pues nada, que bueno, es que he decidido volver un poco a mi ser porque creo que he sido un poco gafé. Y no me gusta ser gafé. Que bueno, partida de ayer, partida de ayer, inconmensurable, o sea, el final casi un infarto, pero, ah, no, calla, que me tengo que comentar el árbitro. Bueno, pues tengo que decir que no, o sea, que fue un arbitraje bastante sensato, salvo la roja al pago este, al tronco del rayo. Es que no me acuerdo el nombre, me sale el de Jarza, pero sé que no es el de Jarza. No es falta de respeto, es que estoy medio senil. Que eso, que yo no le hubiera sacado la roja en ningún caso. Pero bueno, salvo eso, creo que el arbitraje bastante, espera que me estoy empezando a comer el pelo. Soy gafé y asquerosa. Y eso, pero qué bien. Y luego, qué voy a decir de mi Mario hermoso, que ya no puedo con la vida. Lo de Nahuel, bueno, me parece que es que es para llevarte la casa. Y ese chico, de verdad, que estoy convencida de que nos va a dar tardes muy buenas. Muy, muy buenas. Dicho lo cual, los puntos. Tres a mi Mario, a Mario hermoso. Dos a Nahuel, porque... Bueno, no, le voy a dar tres a Nahuel por su corazón. Tres a Nahuel, dos a Mario y uno a Griezmann. Y a Upadleti y eso. Qué maravilla empezar los lunes así. A ver si dura. Chao. Amigos y amigas.